Hola, voy a explicar de una manera sencilla y visual como conectar un router con DDWRT a otro router por Wi-Fi y después como crear tu propia red Wi-Fi y así vas a tener conexión tanto por Wi-Fi como por cable Para los que no lo sepáis, DDWRT es un sistema operativo para routers basado en Linux y que tiene muchas más funciones que el firmware que suelen tener de serie los routers Para saber si tu router es compatible, entras en la página de DDWRT y miras si es compatible Una vez ya tengamos el router conectado al ordenador por cable, abrimos un terminal, escribimos ipconfig y copiamos la puerta de enlace la cual después vamos a pegar en el navegador Una vez que ya estamos dentro de la interfaz web, en el tipo de configuración WAN se la tenemos que poner automática y muy muy importante cambiarle la local IP address, importantísimo para que no haga conflicto con el router principal Después le daríamos a status, wireless y pincharíamos en sheet survey donde escogeríamos la red a la que nos vamos a conectar Ahora nos iríamos a wireless, seguridad wireless y elegiríamos el tipo de contraseña que lleva el router principal y le pondríamos la contraseña Una vez hecho esto ya deberíamos de tener conexión al otro router por medio de cable Ahora solo nos faltaría crear nuestra red wifi propia Con lo cual iríamos a basic settings, añadiríamos una interfaz virtual nueva, le pondríamos el nombre y el tipo de wifi en AP Después tendríamos que ir a seguridad wireless otra vez y poner nuestra contraseña propia Si tenéis alguna duda pues podéis comentármela por aquí Un saludo Gracias